¡Ajajay! El llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si este quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres ¿Y cómo dice? ¡Guau! Es un artista Mátalas con una sobredosis de ternura Aficialas con besos y dulzuras Contagialas de todas tus locuras Mátalas con flores con canciones No les fallen Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Bravo! 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 ¡Qué cosa! ¡Artista! ¡Guau! Lo lograste hermano ¡Qué emocionante! ¿Estás contento? Sí ¡Cuéntanos cómo te sientes! Muy bien, por estar aquí ¿Cómo te llamas? José Rodolfo López Gaird ¿Y cuántos años tienes? ¡Diez!